No quiero que termine, uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine, uh Dale otra vez, la nota es tanta que no que Pero vamos a leer, verdad Ya, prende ese padre otra vez, uh Prende la madre otra vez, no pain, no game, everybody like this Uh, damn, four friends, de DJ Gama a las tres Two, Grammy ganamos la vez, una peli de Cannes que ya no la ves Quiero todo el mundo dentro, uh, tengo dos mis perros sueltos, uh Yo vengo viendo todos los violentos, ritmo de gno, tono violento, uh Aquí no se cuentan cuentos, si te los perdiste, lo siento, uh Yo contento, lo siento, por cierto, por cierto, concierto, más hot que el desierto No, qué jolpudo Más Piden más Le doy gas Uh, le espero que da atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine, uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine, uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que... Mami, yo quiero seguir tu camino, a mí no pueden bajarme el ánimo, uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tiempo, lento, rápido, uh, humo en el ambiente, cálido El voto positivo de la gente, válido Smoking hasta que me quedo pálido, seguimos sumando como fucking matemático Prende ese barrio otra vez, uh, prende ese barrio otra vez, uh, ponle más cantidad, sube la calidad, todos mis yenis tambles Piden más Piden más Piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine, uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine, uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Pero vamos a leer, verdad Ya, prende ese pario otra vez Uh, prenda la madre otra vez No pain, no game, everybody like this Uh, damn, four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy ganamos a la vez Una peli de Khan que ya no la ves Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo todos mis perros sueltos Uh, yo vengo viendo todos los míos lento Ritmo, tecno, tono violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te lo perdiste, lo siento Uh, yo contento, lo siento Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto No, que hijo de culo Más Piden más Le doy gas Uh, le espero que da atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que... Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos jugando con los fucking matemáticos Prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todos mis yenis tambles Si piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine No, dale verdad Uh, yeah Prende ese pario otra vez Uh, prende ese pario otra vez Uh, prende el amarillo otra vez No pain no game Everybody like this Uh, damn Uh, four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy ganamos la vez Una peli de Cannes que ya no la ves Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo dos mis perros sueltos Uh, yo vengo viendo Todos los míos lentos Ritmos, tengo tonos violentos Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te lo perdiste Lo siento Uh, yo contento Lo siento Por cierto, por cierto Concierto Más hot que el desierto No, que hijo de culo Más Piden más Le doy gas Uh, le espero Queda atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos jugando con los fucking matemáticos Prende ese bario otra vez Uh, prende ese mario Otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todo mi ñenis Tambles Y piden Más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Oh, dale otra vez Tanta que no quiero que termine No quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que Ya, prende ese pario otra vez Uh, prende la mario otra vez No pain, no game, everybody like this Uh, damn, four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy ganamos a la vez Una peli de Cannes que ya no la ves Yes, quiero todo el mundo dentro Uh, tengo todos mis perros sueltos Uh, yo vengo viendo todos los violentos Ritmo, tecno, tono violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste, lo siento Uh, yo contento, lo siento Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto No, que hijo de culo Más, piden más Le doy gas Uh, les veo que da atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que... Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos sumando Con los fucking matemáticos Prende ese amario otra vez Uh, prende ese amario otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todos mis nene y tambles Y piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es No quiero que termine Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no que... Pero amale, verdad Uh, yeah Prende ese amario otra vez Uh, prende el amario otra vez No pain, no game Everybody like this Uh, damn Four friends Desde llegamos a las tres Two Grammy ganamos a la vez Una peli de Cannes Que ya no la ves Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo Dos mis perros sueltos Uh, yo vengo Viendo Todo lo mío lento Ritmo Tengo Cono violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste Lo siento Uh, yo contento Lo siento Por cierto, por cierto Concierto Más hot que el desierto No, que hijo del culo Más Piden más Le doy gas Uh, le espero que da atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos jugando con los fucking matemáticos Prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todo mi nene y tambles Y piden Más Piden Más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Vale, verdad Uh, ya, prende ese pario otra vez Uh, prenda la mario otra vez No pain, no game Everybody like this Uh, down Four friends Desde que llegamos a las tres Two Grammy ganamos a la vez Una peli de can que ya no la ves Quiero todo el mundo dentro Tengo dos mis perros sueltos Yo vengo viendo todos los violentos Ritmos de gno, tonos violentos Aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste, lo siento Yo contento, lo siento Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto Más, piden más Le doy gas Corte, pero queda atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo, lento, rápido Humor en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos sumando como fucking matemático Prende ese amarillo otra vez Prende ese amarillo otra vez Ponle más cantidad, sube la calidad Todos mis niños y también Piden más Piden más Piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine Oh, dale otra vez Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es No quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no que... Pero vamos a leer verdad Uh, yeah Prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez No pain, no game Everybody like this Uh, damn Four friends Desde llegamos a las tres Two Grammys ganamos a la vez Una peli de Cannes que ya no es la vez Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo To' mis perros sueltos Uh, yo vengo Viendo to' lo mío lento Ritmo tecno Cono' violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste lo siento Uh, yo contento Ando' siento por cierto Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto No, que hulpul Más Piden más Le doy gas Uh Yo te espero que da Tras Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos jugando con los fucking matemáticos Prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todo mi ñenis tamble Si piden más Piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero Pero vamos a la verdad Ya, prende ese pario otra vez Uh, prende el armario otra vez No pain, no game, everybody like this Uh, damn, four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy ganamos a la vez Una peli de Cannes que ya no la ves Quiero todo el mundo dentro Tengo todos mis perros sueltos Yo vengo viendo todos los violentos Ritmo, tengo tono violento Aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste, lo siento Yo contento, lo siento Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto No, qué jolpudo Más Piden más Le doy gas Uh, le espero quedar atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que... Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos sumando con los fucking matemáticos Prende ese barrio otra vez Uh, prende ese barrio otra vez Uh, prende ese barrio otra vez Uh, ponle más cantidad La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no que Pero vamos a la verdad Ya, prende ese pario otra vez Uh, prenda la madre otra vez No pain, no game, everybody like this Uh, damn, four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy, ganamos la vez Una peli de can que ya no la ves Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo dos mis perros sueltos Uh, yo vengo viendo todos los violentos Ritmos, tecno, tonos violentos Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste, lo siento Uh, yo contento, lo siento Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto No, que jolpú Más, piden más Le doy gas Uh, te espero que da atrás Piden más Dónde estás Cuánto gas No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos sumando con los fucking matemáticos Prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todos mis nene y tambles Si piden más Piden más Dónde estás Cuánto das No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no que Pero vamos a leer verdad Uh, yeah Prende ese amarillo otra vez Uh, prende el amarillo otra vez No pain, no game Everybody like this Uh, damn Four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy Ganamos las best Es una peli de Cannes que ya no la ves Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo Dos mis perros sueltos Uh, yo vengo Viendo Todo lo mío lento Ritmo Tecno Cono violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te lo perdí Te lo siento Uh, yo contento Te lo siento Por cierto Por cierto Concierto Más hot que el desierto No, que hijo de culo Más Piden más Le doy gas Uh, te espero que da atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos jugando con los fucking matemáticos Préndese a Mario otra vez Uh, préndese a Mario otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todo mi ñen y tamble Si piden más Piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es... La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no que... Eh, pero vamos a la verdad Quiero todo el mundo dentro, tengo dos mis perros sueltos Yo vengo viendo todo lo mío lento, ritmo, tecno, tono violento Aquí no se cuentan cuentos, si te lo perdiste lo siento Yo contento, te siento por cierto, por cierto, concierto, más hot que el desierto Más, piden más, le doy gas Te espero que das, piden más, ¿dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine, oh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine, oh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que... Mami, yo quiero seguir tu camino, a mí no pueden bajarme el ánimo Esto se me ha vuelto un hábito, yo le doy a tempo, lento, rápido Humor en el ambiente, cálido, el voto positivo de la gente, válido Smoking hasta que me quedo pálido, seguimos jugando con los fucking matemáticos Prende ese amar y otra vez, prende ese amar y otra vez Ponle más cantidad, sube la calidad, todo mi dinero están blessed Si piden más, piden más, ¿dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine, oh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine, oh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine, oh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine, oh, dale otra vez La nota es... No quiero que termine, oh, dale otra vez Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine, oh, dale otra vez La nota es tanta que no que... Pero vamos a la verdad Ya, prende ese par y otra vez Uh, prende la mar y otra vez No pain, no game, everybody like this Oh, damn, for friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy, ganamos la vez Una peli de gan que ya no la ves Quiero todo el mundo dentro Tengo todos mis perros sueltos Yo vengo viendo todos los violentos Ritmos, tecno, tonos violentos Aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste lo siento Yo contento, lo siento Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto Más, piden más Le doy gas Te espero quedar atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que... Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo, lento, rápido Humor en el ambiente, cálido El voto positivo de la gente, válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos sumando con los fucking matemáticos Prende ese amarillo otra vez Prende ese amarillo otra vez Ponle más cantidad, sube la calidad Todos mis nene y tambles Si piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no que Pero vamos a leer, verdad Ya, prende ese pario otra vez Uh, prenda la madre otra vez No pain, no game, everybody like this Uh, damn, four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy, ganamos la vez Una peli de Cannes que ya no la ves Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo to' mis perros sueltos Uh, yo vengo viendo to' lo mío lento Ritmo tecno, tono violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te lo perdí, te lo siento Uh, yo contento, te lo siento Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto No, qué híjole Más, piden más Le doy gas Uh, de ver lo que da atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos jugando con los fucking matemáticos Prende ese mario otra vez Uh, prende ese mario otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todos mis nene y tambles Si piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Pero amale, verdad Uh, yeah Prende ese mario otra vez Uh, prende el mario otra vez No pain, no game Everybody like this Uh, damn Four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy ganamos a la vez Una peli de Khan que ya no la ves Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo todos mis perros sueltos Uh, yo vengo viendo todos los violentos Ritmo, tengo tono violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste, lo siento Uh, yo contento, lo siento Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto No, que hijo del culo Más, piden más Le doy gas Uh, le espero que da atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que... Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos jugando con los fucking matemáticos Prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todo mi ñaño y también Si piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no que Pero vamos a la verdad Uh, yeah Prende ese pario otra vez Uh, prende el amarillo otra vez No pain, no game Everybody like this Uh, damn Four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy Ganamos a las veces Una peli de Cannes que ya no es la vez Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo dos mis perros sueltos Uh, yo vengo Viendo todo lo mío lento Ritmo, tecno, tono violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste lo siento Uh, yo contento Lo siento Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto Más Piden más Le doy gas Joder, pero queda atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos sumando como fucking matemático Prende ese amarillo otra vez Prende ese amarillo otra vez Ponle más cantidad Sube la calidad Todos mis nene y tambles Piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es... La nota es tanta que no quiero que termine No quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no que... Uh, pero vamos a leer verdad Uh, yeah Prende ese amarillo otra vez Uh, prenda la madre otra vez No pain, no game, everybody like this Uh, damn, four friends Dej, dej, llegamos a las tres Two, Grammy ganamos a la vez Una peli de Cannes que ya no es la best Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo todos mis perros sueltos Uh, yo vengo viendo todos los violentos Ritmos, tecno, tonos violentos Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste lo siento Uh, yo contento al 200% por cierto, por cierto, concierto Lo más hot que el desierto No, que hijo de culo Más, piden más Le doy gas Uh, de vero queda atrás Piden más ¿Dónde estás? Cuánto gas No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo, lento, rápido Humano al ambiente, cálido El voto positivo de la gente, válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos jugando con los fucking matemáticos Préndese a Mario otra vez Uh, préndese a Mario otra vez Uh, ponle más cantidad, sube la calidad Todo mi nene y tambles Si piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es... La nota es... La nota es... Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez Tanta es tanta que no quiero que termine Pero vamos a leer verdad Uh, yeah Prendese a Mario otra vez Uh, préndale a Mario otra vez No pain, no game Everybody like this Uh, damn Four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy ganamos a la vez Una peli de Cannes que ya no es la vez Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo dos mis perros sueltos Uh, yo vengo viendo todos los violentos Ritmos, tecno, tonos violentos Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te los perdiste lo siento Uh, yo contento, lo siento Por cierto, por cierto, concierto Más hot que el desierto Nah, que hijo de culo Más Piden más Le doy gas Uh, le espero quedar atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que... Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo, lento, rápido Humor en el ambiente, cálido El voto positivo de la gente, cálido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos sumando con los fucking matemáticos Prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todo mi ñenis también Si piden Más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es No quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no que Uh, dale otra vez Pero amale, verdad Uh, yeah Prende ese parillo otra vez Uh, prende ese parillo otra vez Uh, prende el amarillo otra vez No pain, no game Everybody like this Uh, damn Four friends Desde llegamos a las tres Two Grammy ganamos a la vez Una peli de Khan Que ya no es la best Yes Quiero Todo el mundo dentro Uh, tengo Dos mis perros sueltos Uh, yo vengo Viendo Todo lo mío lento Ritmo, tecno Cono violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te lo perdiste Lo siento Uh, yo contento Lo siento Por cierto, por cierto Concierto Más hot que el desierto No, que jolpul Más Piden más Le doy gas Joder pero queda atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Oh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Humor en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking hasta que me quedo pálido Seguimos sumando con los fucking matemáticos Prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Todo mi dinero y tambles Y piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no que... Pero vamos a ver, ¿verdad? Uh, ya Prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez Uh, prende el amarillo otra vez No pain, no game Everybody like this Uh, damn Four friends Desde llegamos a las tres Two Grammy ganamos a la vez Una peli de Khan Que ya no la ves Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo Todos mis perros sueltos Uh, yo vengo Viendo todos los violentos Ritmo, tecno, tono violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te lo perdiste Lo siento Uh, yo contento Lo siento Por cierto, por cierto Concierto Más hot que el desierto No, que hijo del culo Más Piden más Le doy gas Joder Pero queda atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Humor en el ambiente Humor en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Cálido Smoking hasta que me quedo pálido Dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez Uh, dale otra vez No pay, no game Everybody like this Uh, damn Four friends Desde llegamos a las tres Two, Grammy ganamos a la vez Una peli de Cannes que ya no la ves Yes Quiero todo el mundo dentro Uh, tengo dos mis perros sueltos Uh, yo vengo viendo Todos los violentos Ritmos, tecno, tono violento Uh, aquí no se cuentan cuentos Si te lo perdiste Lo siento Uh, yo contento Lo siento Por cierto Por cierto Concierto Más Piden más Le doy gas Uh, dale pero Queda atrás Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que Mami, yo quiero seguir tu camino A mí no pueden bajarme el ánimo Uh, estos hemos vuelto un hábito Yo le doy a tempo Lento, rápido Uh, humo en el ambiente Cálido El voto positivo de la gente Válido Smoking el ánimo Me quedo pálido Seguimos sumando con un fucking matemático Prende ese amarillo otra vez Uh, prende ese amarillo otra vez Uh, ponle más cantidad Sube la calidad Sube la calidad Todo mi ñenis también Si piden más Piden más ¿Dónde estás? ¿Cuánto das? No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine No quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es Tanta que no quiero que termine Uh, dale otra vez La nota es ¡Suscríbete al canal!